Sede en un diciembre a un señor, era un cerca de Navidad y pues tenía ahí muchos regalos por cumplir. Y aquí va un regalo, se le confunde en un regalo para su novia y para su sobrino. Aquí va el regalo. ¡Ah, qué semana de apuros con los regalos benditos! Se me han ido en regalitos lo menos cuarenta dudos. Ninguno sin su propina se ha escapado hasta el presente. El limpia botas de enfrente, el tendero de la esquina, la aguadora, el peluquero, la cocina Ramona, el chico de la patrona, el chico del sombrerero, el chico de don Facundo, el chico del impresor. Si en estos días, señor, tiene chicos todo el mundo. Y eso ya es mucho, pues, si es cosa de estar a paros. Pero me faltan dos regalos a quienes no puedo fallar. Mi Rita, mi amor divino que me esperará mañana. Y el chiquillo de mi hermana, que es bruto, pero es mi sobrino. A Rita, la pobrecita, que es tan buena y tan hermosa, le compraré cualquier cosa. ¿Qué le compraré yo a Rita? Con cualquier cosita, con tal de que se la regale yo, la agradece de seguro. Un aderezo. No, no, eso cuesta un dinero. Yo ya no puedo gastar, sin dinero me quedé. Voy a un bazar y veré lo que le puedo comprar, dijo Juan. Y dicho y hecho, tomó sin más dilación su sombrero y su bastón y sombró al bazar derecho. Después de mucho pensar y de mucho discutir, sin tener dónde elegir y sin tener que comprar, se detuvo de repente ante una barra muy fina de jabón de glicería. Y pegándose en la frente con el puño del bastón, exclamó, ya lo encontré. A ver joven, deme usted esta barra de jabón. Mil gracias, hasta otro día. Rita lo agradecerá. Andando, vamos a la sección de juguetería. Y allí, por una peseta y dándose mucho tono, se compró un mono muy mono tocando la pandereta. Pues ya basta de juguetes. Vamos, que me esperarán. Y se fue a la casa Juan feliz con sus dos paquetes. Llamó a Canuto, su criado, que es un pedazo de bruto. Y le dijo, a ver Canuto, vas a llevar con cuidado estos regalos. Este jabón, que es muy fino, para mi novia. Y este juguete, para mi sobrino. No te equivoques, Soquete, ya te lo dije. El paquete para... Sí, señor, ya estoy. Marchó, se fue en el teatro, luego a casa y se acostó. Esto que cuento ocurrió un miércoles 24. El jueves por la mañana descansaba como un leño. Cuando interrumpió su sueño, la visita de su hermana. Ay, Juan del alma, querido. Ay, Juan, ¿qué tienes, mujer? Ay, Juan, ¿pero qué ha ocurrido? Que mi niño está muy malo. ¿Muy malo? Sí, muy malito. Y todo por el regalito. ¿Qué dices? Por el regalo. Pero, mujer, no me explico. A ver, ¿qué tiene? Una indigestión. Pero, mujer, no me explico si yo le he mandado a un hijo tocando la pandereta. Ha sido un turrón. No hay tal. Sí. El rey, el guardia, me ha confesado que se lo dio tu criado cuando lo oyó en el portal. Ay, tengo una duda maldita. Ay, Juan, comprende mi afán. En esto recibe Juan una carta de su rica. Tu mono ayer recibí. Y te digo con el cono que no vuelvas por aquí. Porque teniendo este mono, ¿para qué te quiero a ti? Hermana del corazón, resuelta mi dudesta. Maldita equivocación. Ya lo creo que tendrá tu chico una indigestión. Acude a la medicina a ver si ella lo remedia. Tu chico, virgen divina, se ha comido libra y media de jabón de glicerina. Gracias.